En nuestra píldora 3 de Jonatán, nos quedaremos en 1 Samuel capítulo 14. Una vez que él tomó la iniciativa de él, siguió unos pasos que nos enseñan sobre liderazgo. Acompáñanos en el tema del día de hoy. Bienvenidos a la píldora para el alma, todos los viernes con Daniel Herrera. Para nuestra píldora de hoy, leeremos 1 Samuel capítulo 14, versículos 6 y 7. Dijo pues con Atán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Nuestro tema hoy es liderazgo. ¿Qué es liderar? Liderar no es todo el tiempo estar al frente. Liderar no es lo mismo que ser el jefe. Liderar no es lo mismo que dar las órdenes. El liderazgo es el uso de nuestra voluntad al servicio de Dios para atraer a otros al movimiento y lograr resultados. El liderazgo tiene que ver más con inspiración que con un conjunto de mandatos que hay que darle a las personas. Por supuesto, el liderazgo también implica que tengamos herramientas para saber planear, hacer, verificar y actuar. Eso está implícito. Pero es que aquí quiero referirme al liderazgo como la inspiración de fe de creer en unas metas aunque las demás no las vean. Los seiscientos hombres y Saúl no veían el triunfo que Dios iba a darles. Pero en el liderazgo de Jonatán tomó a una sola persona e inspiró a otro, a su paje de armas. Y ese paje de armas no fue solamente con miedo. Él lo acompañó de corazón. Jonatán nos enseña a inspirar la vida de otros. A veces es tan complicado tener sueños y tratar de llegar a esos sueños, pero nunca perderás la motivación para llegar y Dios te inspirará si cuidas tu liderazgo. No pierdas el perfume de la fe. Liderazgo es tener fe en que algo podemos hacerlo. Liderazgo es la inspiración que podemos lograr. Además, en el capítulo 14, Jonatán siguió algunos pasos interesantes. En el versículo 10, pidió una señal a Dios. Dios le otorgó la señal. En el versículo 12, dio ejemplo de avanzada. Yo primero, tú me sigues. Cuando dice, sube detrás de mí porque Dios los ha entregado en nuestras manos. Y en el versículo 14, entró en la acción. Jonatán tuvo que entrar en la pelea y al final, dice el capítulo 14, versículo 15, que cuando empezó a matar Jonatán y su paje de armas a los primeros hombres, a los primeros 20 hombres, se levantó la horda de los filisteos. ¿Qué hizo Dios? Premió el liderazgo. Premió la fe de dos hombres. Hubo un temblor de tierra. Y los de abajo despertaron. Y los de arriba cayeron. Y ese día, por el liderazgo de Jonatán y haber inspirado a un paje de armas, lograron la victoria. Inspira tu vida. Cree en tus sueños. Cree en tus metas. No creas en las personas que dicen que eso no se puede hacer. No creas a las críticas. No las veas. Sé sensato. No te tires del avión sin paracaídas. Haz como Jonatán. Pide una señal a Dios. Planifica y actúa en su nombre y para su gloria. Oremos. Señor, al comenzar este nuevo sábado, queremos ejercer nuestro liderazgo. Tal vez deseas hacer más cosas con nosotros y no lo hemos permitido. Inspíranos en fe para actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un sábado lleno de bendiciones.